El hermano de Rosa que quería hablar un poquito, ¿sí? Va a estar Ya le hice toda la introducción, ¿eh? ¿Viene? Alguien que ustedes conocen Y que creo que quiere hablar un poco con ustedes A ver qué es lo que tiene para contar Buenas noches Bueno, ya ustedes me conocen a mí Así que yo les quiero agradecer al señor Padilla Porque de los años que tengo Es el primer político que hace una cena Así para la gente de Blanca Grande Así que yo les pido un aplauso para él Bueno, la verdad que Son muy lindas las palabras que hizo el señor Padilla La gente de Blanca Grande lo va a apoyar Estoy seguro que lo va a votar Pero no quiero que se olvide de Blanca Grande Porque mucha gente ha votado a otros políticos Y han ganado con los votos de Blanca Grande Con la gente de Blanca Grande Conmigo también Y Blanca Grande siempre abajo Así que le pido al señor Padilla que nosotros lo vamos a apoyar en todo Ya le vamos a pedir arrancada nomás ahora Lo que dijo del club Sí, lo queremos Para ganarlo Pero lo que más quiero yo Es fuente de trabajo para la gente de Blanca Grande También quisiera No estamos desconformes con la enfermera que tenemos en Blanca Grande Queremos una enfermera permanentemente Todo el día en Blanca Grande No podemos tener una enfermera cada cuatro horas Tenemos un amigo internado Hace poco se descompuso Y un vecino con la camioneta lo tuvo que llevar hasta Espiga De Espiga o la barriera en ambulancia También le pedimos No queremos una ambulancia a cero kilómetros Queremos una ambulancia para la ciudad de Blanca Que no dependamos de Recalle ni de Espiga Y yo me propongo ayudar A darle al señor Padilla Para ayudarlo con la gente de Blanca Grande No depender del delegado de Recalle Del delegado de Espiga Nosotros queremos una persona acá Que lo dirija a nosotros Bueno, yo pienso que Para mí era esto Lo va a decir el señor Padilla Que tenga mucha suerte Y pienso que no va a ser la última cena El domingo Tenemos carrera en Blanca Grande Está invitado Para si quiere venir Y decir un discurso acá en Blanca Grande Lo vamos a esperar Así que muchas gracias Y muchas gracias a todos ustedes A los vecinos que hayan venido A todos los pañados A nosotros y al señor Padilla Y a su gente Muchas gracias Bueno, esta era la segunda intención nuestra Ustedes escucharon en algún momento Que el señor Diego Baños Padilla Dijo que Él quería que se acabaran Los sistemas de delegados Que cada ciudad Cada localidad Cada pueblo de Olavarría Tiene que tener su representante Elegido por ustedes Y ese representante Y acá es Donde empieza a funcionar La forma y el sistema Es el que se va a sentar Porque va a acompañar Al señor Diego Ibaños Padilla En la lista de concejales De Olavarría Así que a partir de ahora Para seguir creciendo La elección está en ustedes Un representante Que lo acompaña al señor Padilla Que se sienta en la banda de concejales Y que así como Este querido hermano vecino De Blanca Grande Nos acaba de decir Todo lo que necesita Vaya Y lo pelee con nosotros allá En la lista de concejales Esa Es la mejor forma Porque de esa manera Ustedes No dependen Absolutamente De nadie más Que de ustedes Plataforma del señor Diego Ibaños Padilla Gracias